No me gusta cómo me dejas. Es que ve, estoy pálido, parezco mimo. ¿Sí te vas a maquillar? El director pidió algo muy natural. No me importa lo que ha dicho el director. ¿Qué, no los conoces? Se sienten dioses, creen que tienes la verdad absoluta. No quieren que nadie los opaque, mucho menos los actores. Maquillame más o dame la brocha. No voy yo. Te estás poniendo demasiado rubor. No me discutas. Llevo en esto desde niño. Antonio. Te dije que no me discutas. ¿Por qué mejor no vas con el guionista? Lo vi igual que tú sin hacer nada. Y de paso que te ponga un tutorial para que aprendas cómo maquillar. Ah, y también, ¿por qué no buscas mi nombre en internet? Para que sepas con quién estás trabajando. Antonio. ¡Ya voy! ¿Qué molesta? Antonio. ¡Ya voy! Aquí, Antonio. ¿Y tú quién eres? ¿La novia psicópata que mata a uno de los protagonistas? No, no hago ningún personaje. Tampoco soy psicópata. Ni tampoco novia de nadie. Estoy aquí para decirte que tu tiempo en esto que llaman vida se está acabando, Antonio. ¿Qué es todo esto? ¿Uno de los maravillosos guiones del escritor? No, es solo un mensaje para ti. En 24 horas, a partir de este momento, tu vida terminará. A no ser que resuelvas ese asunto que tienes pendiente. Antonio. Antonio, aquí estoy. Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Aprovechar las 24 horas que te quedan. Bueno, que te quedaban. Porque el tiempo va corriendo y no se detiene. ¿En qué parte del libreto está esto? Ah, ya sé. ¿Quieres ensayar tus textos? ¿Qué método usas? Ni lo uno ni lo otro. Solo soy una mensajera. La compañera de la vida. ¿Quién va a estar contigo cuando pases al otro lado? Cuando tu viaje por esto que llaman vida haya terminado. Producción, vámonos, tenemos que hacer esto. Antonio, al set, tenemos que grabar. Ya voy. Venga, Antonio, a prisa. Sí, ya voy. Gracias. De este lado y voy por el director. Hola, voy a ser el personaje de... Ay, no, no, no. No me hables. Sí, ¿sabes quién soy yo? ¿Conoces mi trayectoria? No me gusta que me hable. No busques ser simpático. Odio a los actores principiantes. El fan. Es él. A ver, tú. Te voy a pedir un favor, ¿ok? Tienes que estar en el set. En el momento indicado. No puedes poner a producción a buscarte por todas partes. ¿Qué tipo de actor eres o qué? No, señor, discúlpeme. Lo que pasa es que se tardaron mucho conmigo en maquillaje. Por favor, no le estés echando la culpa a los demás. Es tu culpa. ¿Eh? Sí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿A quién se le ocurrió maquillarlo así? Parece payaso. Lo soluciono. Chica. Ay. A ver, ¿por qué traes tu libreto? ¿Sí sabes que te tendrías que haber aprendido el texto? ¿Yo puedo trabajar con alguien así? Por favor. Sí me hace el texto, señor. Sí te lo sabes. A ver, pues, vamos a ver. Entras de allá. Muy bien. Sí. Vienes caminando, ves a tu hijo aquí sentado, ¿ok? Lo reconoces, te acercas. Es un momento muy importante. Lo ves a los ojos, te impacta. Lo ves y le dices, hola, hijo. ¡Hazlo! Sí, sí, señor. ¿De aquí? Desde ahí, sí. Ya, vienes caminando. Acción. Sí. Hola, hijo. ¡No, no, no! A ver, así no, por favor. Nada más nos está haciendo perder el tiempo este tipo. ¿Tiempo? Eso es lo que no vas a tener, Antonio. Escucha cómo desperdicias cada segundo. Oye, señor, una pregunta. Entonces, ella sería la mamá de mi hijo. ¿Quién? Aquí no hay nadie. A ver, nada más te dije, le dices hola, hijo, a él y ya. Ok, señor. La ignoro a ella. Perfecto. ¿A quién? Pues a la mujer que está atrás de usted. Ay, a ver, por favor. Yo no sé si lo entiendes, no te concentras, ¿o qué es lo que te está pasando? ¿Eh? ¿Qué estás drogado o qué? No, señor, no me diga que no vea a la mujer que está ahí. A ver, yo, yo así no puedo trabajar. Me lo sacas del set, por favor. Producción, traigan a alguien, a un actor, por favor. Yo así no puedo. No, señor, por favor. Por favor, señor, mire, yo hice mi casting y fui seleccionado y de verdad lo hago bien, por favor. ¿Me traen a alguien más, por favor, a un actor? Sí, señor. Carmen, ahorita. Señor. Una disculpa. Antonio, solo tú me puedes ver. ¿Quién eres tú, eh? ¿Quién te envió a sabotear mi trabajo? Nadie. Nadie necesita sabotear tu trabajo, eso lo haces tú solito y muy bien. Soy de lo más real que tienen en la vida. Tenía... seis escenas, dos contextos. Era más de lo que había conseguido en meses. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué quieres de mí? Pon atención. Por eso los directores se desesperan contigo. Ya te dije quién soy. Y te expliqué que en estas 24 horas tienes que resolver un pendiente. Ese. Ese pendiente que no te deja dormir. ¿En serio me voy a morir? En menos de 24 horas. En mis sueños. Siempre soñé con ser un actor exitoso. Que todo el mundo me conociera. Aparte, siento que ya estaba listo para ser un actor galán, protagónico de telenovela. Bueno. Alguien dijo que la vida es un gran escenario y que cada hombre y que cada mujer son actores que interpretan personajes. Quizás has interpretado ya un gran personaje. Ahí va a darme un premio al mejor actor por interpretarme a mí mismo. Es que... No entiendo. Eso del pendiente, ¿qué? Es una promesa que no has cumplido. Algo que tienes que decir, un secreto que llevas guardando y necesitas ser contado. Algo que quisieras hacer. Pueden ser muchas cosas. Ya. Hay algo. Hay algo que tiene sentido con eso que me dices. Algo que no me ha dejado dormir. Es aplastar a todos los que no me han dejado construir mis sueños y llegar al éxito. Era mi gran primera oportunidad y gracias a su estupidez cancelaron la isla. ¿Qué haces de estúpido, estúpido? A ti. ¡Todos ustedes son unos desgraciados, mola de amateos! ¡Qué bueno que me largo de aquí! Si regresas, llámanle a la policía. ¿Y tú quién te crees de investir para volarme así, eh? ¿Qué crees que vas a lapidar mi carrera? ¡Agárrenme, loco! ¿Qué te pasa? ¡Dime las veces me la pagas, ¿oíste? ¡En tu vida vuelves a trabajar! ¡Suélteme! ¡Dije que me suelten! ¡Me las van a pagar! ¡Desgraciados! Bueno, ya te has gastado casi tres horas en este show. Es que... Es que cuando vi al director hablar así de mí, pensé que mi pendiente era golpearlo en nombre de todos los actores maltratados del mundo. Pobre. Les encanta hacerse las víctimas. ¿Y? ¿Valió la pena? Por lo menos me saqué el coraje. Aunque no creo que se sea mi pendiente. Muy poca cosa, directores. Ay, pero te lo juro que me dieron ganas de pegarle más fuerte para que dejara de ser tan... Antonio, si dices que no es tu pendiente, entonces avanza. No, creo que no. Bueno, creo que puede haber algo más. Pues, actívate. Porque te quedan 21 horas para descubrir cuál es y poder cumplirlo. Tal vez yo no tenga pendientes. Sí. Tal vez la vida es la que tiene pendientes conmigo. Antonio, yo no sé cuánto te debo la vida, pero sigue divagando y mañana va a cerrar el telón de tu existencia. Yo sí. Yo sí sé cuánto me debe. Yo tenía un sueño de convertirme en una estrella. Estar un gran actor protagónico, de salir en todas las telenovelas, que todo el mundo me reconociera, me pidieran fotos. Mira, mi más grande mía deberá ser un fracasado y es en lo que me estoy convirtiendo. Tu viaje en este plano todavía no acaba. No te des por vencido, Antonio. Lucha por ese tiempo extra. Es que no sé cuál puede ser mi pendiente. De verdad que no se me ocurra nada. Así que perdiste tu gran oportunidad otra vez. No sé qué está pasando, mamá. De repente se apareció una compañera inesperada. De hecho, de hecho, a lo mejor está aquí. Ah, no. A mí no me traes a nadie más a comer esta casa, ¿eh? Apenas podemos comer con lo que yo gano como para que me traigas una gorrona aquí en alimentar. Me han dicho de todo. Sádica, maldita, desgraciada. ¿Pero gorrona? No sé eso, ma. Lo que pasa es que se apareció una mujer hoy. Me dijo que era la muerte. Que me quedaba poco tiempo de vida, que tenía que resolver un pendiente. ¿Qué? ¿Te estás metiendo porquerías? ¿O otra vez te quedaste pegado en uno de esos personajes que haces? No, si para ser actor yo siempre le he dicho que hay que estar medio cucu, fíjate. No, mamá, no se trata de eso. Te prometo que no me estoy metiendo nada. Lo que te digo es verdad. Ella dice que tengo un pendiente que resolver y que quizás sí puedo ganar un tiempo extra. Claro que tienes pendientes. Un fracasado como tú solamente tiene pendientes. Te convendría ganarte ese tiempo extra, fíjate. Pues, chance se fue mi gran papel en el teatro de la vida. Ser un fracasado. Qué lástima que tu único hijo no haya servido para nada más. Amiguito, no, 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 perdóname. Yo no quise decir eso. Lo que pasa es que oírte contar esas historias yo pensé que andabas en malos pasos, entiéndeme. No es la primera vez que tu madre sabe de mí. Díselo. Mamá, ya sé que tú sonras súper raro, pero dice ella que no es la primera vez que tú sabes de ella. ¿Cómo? Pues, eso dijo. Recuérdale que ella y yo ya nos conocemos. Ella estuvo a punto de pasar al otro lado cuando se accidentó en ese autobús. Yo le dije que no era su tiempo. Mamá, dice que... que ustedes ya se conocieron cuando... cuando tú te accidentaste en ese autobús. ¿Cómo? ¿Ya vas a quedar ahí? Haciendo como que haces y no haces nada. No, estaba pensando en mis posibles pendientes. Y hay uno con la actuación que podría hacer. Fíjate que una vez en un casting encerré a un compañero en el baño. Es que nada más quedábamos dos para un personaje y... pues lo encerré y obviamente me quedé con el personaje. ¿Será eso? ¿Gerardo? Hola, soy Antonio. Sí, sí, de la escuela. Oye, es que tengo un asunto que resolver y pues la verdad es que me acordé de lo que te hice en ese casting. Nunca tuve oportunidad de disculparme del personaje que te quité. No, ya no me dedico a eso, idiota. Qué buena forma de disculparte. ¿Sabes qué me dijo? Que gracias a mí se dio cuenta que ya no quería seguir siendo actor. Que ahora él se dedica a cuidar ovejas. y que si yo seguía en los centros comerciales de Botarga. Ay, qué joder. ¿Qué le pasa? Pero bueno, aunque a esa hora ya sabemos que él no es mi pendiente, ¿no? Te prometo que ya voy a buscar trabajo para poder... Lo que dijiste es cierto. ¿De qué hablas? Había olvidado ese momento en que la vi. a la muerte. Después de ese accidente, en verdad pensé que iba a morir. Entonces, ¿me crees? Sí. Ella estaba ahí. Era guapa, buena, aunque algo cruel. No sé, un poco. ¿Algo? Todos tenemos pendientes en esta vida. Y ahora que hablas de la muerte, quisiera sacarme algo que traigo guardado aquí en el pecho antes de que sí me llegue la hora. Tengo que decirte algo muy importante. ¿Hablas de mi padre? ¿Por qué no vas a decir quién es? ¿Quién fue? Sí. Tú lo conoces. Es Félix. ¿Félix? ¿Félix, tu amigo? Así que decidiste ser actor. Yo pensé que eso solo era para guapos. ¿Y cómo te va? Pues estoy empezando, pero voy a lograrlo. Además, no se trata de cómo te veas. Se trata del talento. Igual voy a necesitar un actor para algo que tengo planeado. ¿A poco te volviste productual? ¿Vas a montar una obra de teatro o hacer una peli? La vida misma es como una obra de teatro, Antonio. Eres buen actor. Pues, me estoy preparando. Oye, ¿y de verdad se necesita mucha preparación? Claro. ¿Y ahora tienes trabajo? Pues, hice un casting para un programa. La cosa va bien, ¿eh? Bueno, así vas a poder dejar tu chamba esa de botarga de centro comercial. Tranquilo, me enteré por ahí y un día te vi bailando. No tiene nada de mano. Bueno. La verdad, sí. Qué bueno que nadie te dé la cara. ¿Eh? ¿Y no te mueres de calor? No. Además, es algo temporal. Igual voy a necesitar un actor para algo que tengo planeado. Si te interesa, hay buena lana. Y de paso, dejas tu chamba esa de botarga bailador. ¿Eh? Venga. No te lo dije antes porque Félix es un hombre muy complicado, muy mujeriego. Nunca le gustaron los niños. Ni siquiera sabe que eres su hijo. No, tal vez sospeche, pero va a tener sin cuidado. Hubiera sido un pésimo padre. ¿Qué? ¿Hijo? ¿Estás bien? No, no estoy bien. Déjame solo. Ya sé cuál es mi pendiente. ¿Cómo no lo pude saber antes? O sea, sí puedo hacer el papel de un sacerdote, pero sería para una telenovela o una serie o... No, no, no es para una ficción. Es para la vida real. Necesito que me cases o que parezca que me casas. Es broma, ¿no? Para una mujer que conocí es muy importante casarse. Ya conseguí que me haga los papeles falsos para la boda. Pero Yolanda es muy religiosa y como yo soy muy romántico, le quiero dar ese gusto. No puedes hacer eso. Mira, Yolanda tiene mucha lana, así que estoy dispuesto a invertir en este negocio unos 200 mil pesos. ¿A cuántas horas votar que equivale eso? Anímate, sería el papel de tu vida. Solo tienes que aprenderte lo que dice un cura, actuarlo y ya. Hacer una boda falsa es un delito, ¿no? No, si lo sabemos hacer y nadie se entera, eres de probarte en todos los escenarios. Si logras convencer a Yolanda de que eres un cura, te aseguro que vas a poder convencer al público. 250 mil pesos es mi última oferta. El que mucho piensa, poco actúa. Hijo, perdóname por no haberte dicho sobre tu padre. Mamá, este tipo es un mentiroso. Es un estafador. Un delincuente. Y lo importante todo es que yo soy su cómplice. Ay, ¿de qué estás hablando, hijo? No me asustes. Mamá, le ayudé a estafar a varias mujeres. Ay, Dios mío. Y mi pendiente es confesarle a esas mujeres lo que les hice. ¿Pero qué les hiciste? Padre, ¿podría confesarme? Bueno, ya. ¿Entonces qué? ¿Sí parezco sacerdote o no? Estoy viendo todas las películas de bodas que encontré. Por favor, relájate, que estás sudando. No, ¿eh? Mira. Vengate. ¿Entonces crees que pueda unirlos para siempre en sagrado matrimonio, hijo mío? Ves, estás el personaje. Ya me convenciste. Puedes hacerlo. No es el mejor momento, no es un hecho, pero ¿crees que podamos montar este teatrito una vez más? Y sale otro negocio con una vida rica que quiere casarse. Y Félix se casó tres veces. Una aquí en la ciudad, la otra en Guadalajara y la otra en Toluca. Pero, ¿tú qué tienes que ver? Mamá, pues... Pues supuestamente yo fui el sacerdote que los casó las tres veces. ¿Por qué, hijo? ¿Fue para salir de esa botarga? No. Bueno, pues sí, en parte. También Félix me convenció de que era el papel de mi vida. Y... ¿de dónde crees que salió para terminar de pagar esta casa? ¿Estás consciente de lo que les hiciste a estas pobres mujeres? ¡Es gravísimo! Sí, lo sé. Pero... además la paga era buena. Y cuando empecé ya no podía parar. Y además de alguna manera me compenetré perfecto con ese personaje. Me gustaba la manera en la que todos me miraban. Prometo serle fiel en la salud y en la enfermedad. En la prosperidad y en la adversidad. Y amarla y respetarla todos los días de tu vida. Lo prometo. El Señor confirme con su bondad este consentimiento vuestro que hoy celebran y os colme con su santísima bendición. Que lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Os declaro marido y mujer. Hijo, puedes besar la novia. Y vas a perder el tiempo hablando del pasado. Hijo, no te puedes quedar callado. No puedes seguir ocultando esta verdad. Imagínate a esas pobres mujeres. Cada una cree que es la legítima esposa. Soy un desgraciado, ¿verdad? Aunque como actor no me puedo reprochar nada. Me sentí tan bien al hacer cada papel. Me veía tan bien. Pudiste sentirte bien. Pudieron pagarte bien. Pero lo que hiciste no estuvo bien. Así como tampoco estuvo bien que yo me hubiera quedado callada tanto tiempo sobre quién era tu padre. Ok. Pues ya te lo dijo tu mamá. ¿Qué más necesitas para activarte? Hijo, si la muerte te está dando una oportunidad para vivir, tómala. Declarale lo que hiciste a la policía. Haz de justicia a esas pobres mujeres. Pero si declaro voy a ir a la cárcel, mamá. Y si mejor nada más hablo con ellas, les digo toda la verdad y espero a que me perdonen. Necesito verte. Ahora no tengo tiempo. No, el que no tiene tiempo soy yo. Félix, tengo que aclarar unas cosas contigo. ¿Qué cosas? No te lo puedo decir por teléfono, pero es importante que hablemos. Ok, bueno, te va en mi casa. No, 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 mejor ven a mi casa. Pero ahí va a estar tu mamá. No, no te preocupes. Ella se fue a casa de mi tía y siempre cuando se va con ella me pide que la recoja tarde. Le voy a decir que se quede a dormir. Oye, voy a tu casa en una hora. ¿Estás seguro lo que va a venir? Tiene que hacerlo. ¿Para qué lo necesitas? Podrías hablar directamente con esas mujeres, ¿no? Hicimos un negocio. Él me pagó. Como sea, le tengo que avisar que es lo que viene y me gusta o no es mi papá. Voy a ir a dar a la cárcel. Ok, entiendo. Sientes algún tipo de lealtad por él, ¿no? Solo te recuerdo que el que está a punto de colgar los tenis eres tú, no es él. ¿Te quedan solo 17 horas? Lo que sea, dímelo rápido. Me tengo que ir. Quiero hablar contigo de esa magistral actuación en la que me metiste. Fue un negocio con cláusulas muy claras. Es tema del pasado que no tiene por qué afectarte. Te equivocas. Sí me está afectando. Te pagué muy bien. Es más, te encantó hacer el papel de sacerdote. No lo niegues. Hasta lo disfrutaste. No lo niego. Pero ya no quiero seguir cargando con esa mentira. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Me quieres chantajear? ¿Quieres más dinero? No. No me quiero decirle la verdad a esas mujeres. No te estoy bromeando. Yo tampoco estoy bromeando. Atrévete a decir algo y te va a ir muy mal. ¿Oíste? Y no solo la vas a pagar tú, también la va a pagar tu madre. Vaya. Qué bien salió todo. Cállate. No me importa lo que diga guaga Félix. Yo quiero cumplir mi pendiente porque voy a cumplir mis sueños. ¿Me oíste? Ese es el espíritu. Andrea, sé que lo que te dice no tiene perdón, pero lo que hizo Félix fue mucho peor. Él, la verdad, es que... ¡Infeliz! Andrea, por favor, espera. Parece que en lugar de enojarse con Félix se enojó contigo. Sí, no me extrañaría que en lugar de enojarse con él termine siendo yo el villano de esta historia, ¿no? Tal vez esas mujeres en el fondo intuían que algo pasaba. Sí. Es que esa es la manera de operar de Félix. Agarrar mujeres solas, desamparadas y convencerlas como mi madre. Nada más que ya no tiene dinero. ¿Entonces qué sigue, Antonio? Ya hablé con Maga de Andrea, ya solamente me falta Yolanda. Pero ya vive aquí en la ciudad, le puedo marcar y quedar de verla mañana. ¿Bueno? Sí, bueno. Hija, habla el padre Antonio. Padre, qué gusto. Ah, el gusto es mío, hija. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Sigue en su parroquia de Mérida? Sí, sí, pero ahora estoy en la ciudad. Tengo que pedirte un favor. Se trata de una sorpresa para Félix. Así que, por favor, no le digas nada. ¿Tú crees que podríamos vernos mañana? Claro. Mi esposo se fue hoy a Toluca de viaje de negocios, pero yo voy a donde usted me diga. Perfecto. Te mando la ubicación y nos vemos aquí. ¿Te parece bien a las 10? Esa hora está perfecta. Vale. Dios te bendiga, hija. Bye. Hijo mío, Antonio. No, no puede ser. ¿Qué es lo que no puede ser, hijo? Tú eres yo. O sea, yo soy tú, yo te creé. Eres mi personaje. Tú mejor que nadie deberías saber que cuando un personaje está bien construido adquirí vida propia. Es verdad. ¿Qué haces aquí? Quiero asegurarme que hagas lo que debes hacer. Que borréis tus malas acciones con un acto de bondad y así puedas purificar tu alma. Lo estoy haciendo, padre. ¿De verdad? Sí. Solo tengo que decirle la verdad a Yolanda para que ya pueda cumplir mi pendiente. a veces para limpiar tu alma de todo mal hay que pagar un precio, hacer una penitencia. Lo estoy pagando, padre. ¿Sabe los problemas que me voy a meter por esto? Félix me amenazó. Es capaz de matarme. Ojalá, hijo. Ojalá de verdad seáis honestos y espero que escuchéis a tu corazón y tengas el valor de cumplir tu deber. Porque solo así podrás salvar tu alma. ¿Qué sueño tan interesante? ¿Tú sabes lo que soñé? Sí. Estoy todo el tiempo con ustedes, incluso en sus sueños. ¿Deberías de hacerle caso a tu personaje? Parece mucho más sabio y ecuánime que tú. Pues te lo dije a él y te lo digo a ti. Estoy haciendo todo lo posible para solucionar mi pendiente. Además, Yolanda ya no tarda en llegar. Ok. Solo recuerda que te quedan menos de tres horas para cumplirlo. Que te calmes, mujer. No sé qué le pasa al cura ese que salió a decir eso. Estoy mintiendo, yo te amo. ¿De mandar por qué? ¿Por amarte como te amo? ¿Por querer estar contigo? No me faltes al respeto. No me gris... Bueno, bueno. Maldita sea tu hija. Hola, amor. ¿Cómo te va, Puerto Luca? Ya estoy en la Ciudad de México, Yolanda. ¿Se comunicó contigo el padre Antonio? Sí, sí, sí. Me llamó. Pero, ¿tú cómo lo sabes? Me dijo que te estaba preparando una sorpresa o algo así. De hecho, me mandó una ubicación. Estoy por llegar. No vayas, no tienes nada que hablar con él. ¿Y por qué? El padre Antonio es peligroso. ¿A qué te refieres que es peligroso? Por Dios, Félix, él nos casó, yo lo estimo mucho, me cae de lo más bien. Es un mentiroso, un farsante, nos engañó. ¿A qué te refieres que es un farsante? ¿Por qué dices que nos engañó? No te lo puedo explicar ahora, necesito verte, pero te prohíbo que vayas. No, Félix. Yo no sé desde cuándo me prohíbes cosas, pero entiéndelo muy bien, no me vas a prohibir nunca nada, ni tú ni nadie. Yolanda. ¡Yolanda! Hola, Yolanda. Perdón que lo mire así, pero es que vestido de esa forma parece otra persona. No, no parece, es otro. Pasa, por favor. Gracias. Pasa, hija. Siéntate, por favor. Gracias. Gracias. Eh, padre. Me siento muy confundida. Félix me acaba de llamar y sabía perfectamente que yo venía para acá. Él me habló muy mal de usted. No entiendo nada. ¿Me puede explicar? Seguramente Magda y Andrea ya le hablaron. Ya ha explotado la bomba. ¿Quién, quién es Magda y Andrea? ¿Y cuál bomba? Siempre hay tiempo para hacer tu mejor papel. Tres, dos, uno, acción. Yolanda. ¿Qué? ¿Qué? Lo que te voy a decir va a cambiar tu percepción que tienes hacia mí y también la percepción que tienes hacia tu esposo. ¿Por qué me habla así? ¿Dónde está su acento? Yolanda, yo no soy sacerdote. Es una broma, ¿verdad? Ojalá. Ojalá lo fuera, pero Félix me contrató para casarlos. El padre Antonio solamente es un personaje que yo creé. Yolanda, tampoco estás casada por lo civil. Él también pagó para que les dieran los papeles falsos. Eso es absurdo. Félix es un estafador. Él utiliza a las mujeres para sacarles dinero. Él nada más me contrató y yo accedí porque no quería seguir siendo parte de esa botarga donde trabajaba. Él me dijo que eras un farsante. ¿Por qué está inventando todo esto? Entiende lo que te digo. Tú eres una de las tres mujeres con las que se casó. Sus negocios en Toluca, en Guadalajara, son ustedes las mujeres que nada más usa para sacarles dinero. Espera. Yolanda, ¿qué ganaría yo con inventarte todo esto? Me podría meter en un problema legal. Pues sí. Es verdad. ¿Por qué me lo dijo hasta ahora? Es difícil de explicar. Me queda poco tiempo de vida y mi pendiente es decirles a ustedes lo que hicimos. Yolanda, si no me crees a mí, ¿le creerías a otra de las esposas con las que supuestamente Félix se casó? Gracias, Magda. Imagina lo difícil que esto fue. Soy una estúpida. Ese día sentí que todo estaba muy raro. como no me di cuenta. Soy una estúpida. ¿Estás bien? Solo estoy un poco mareada. Necesito, necesito ir a la policía. Vamos. Yolanda. 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 ¿Ahora te vas a hacer pasar por doctor? Eso no es gracioso. No, no lo es. Por eso, en lugar de perder el tiempo, deberías de pedir un doctor. Chance nada más está dormida y necesita descansar. Ok. Es tu pendiente. Tu vida, tus decisiones. Menos de media hora, Antonio. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el plan? Yo ya cumplí. Ya le dije a las tres mujeres lo que hizo Félix. Ya no se la puede hacer. Sí, tal vez a ellas no. Pero eso impide que Félix se lo haga a otras mujeres. ¿Qué más quieres de mí? Yo no quiero nada, Antonio. Es tu pendiente. Yo solo señalo los hechos y ya. Ay, carajo. Tengo que ir a la policía. Voy a ir a la policía y denunciarlo todo antes de que Yolanda o otra de las mujeres lo haga. Bueno, si ya lo tienes claro, entonces avanza. Primero, nada más voy a pedir una ambulancia. ¿Cuál es su emergencia? Tengo una amiga que se desmayó. ¿Se golpeó? ¿Tuvo un accidente? No, solamente recibió una muy mala noticia. ¿Escucha su respiración? ¿Sabe si tiene pulso? Sí, 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 pero muy poco. Le voy a mandar la ubicación, ¿sí? Listo, ya se la envié. Una ambulancia ya va para allá. Está a unos minutos de su ubicación. Ok. Yolanda, ¿estás bien? Si voy a la policía, voy a terminar en la cárcel. Aprovecha. Podrías dar clase de actuación a los reclusos, montar una obra de teatro. Vas a tener mucho tiempo para ensayar. No sabes cómo te odio. Odiarme no te ayuda en nada a resolver tu pendiente. Ya llegaron. ¿Qué ganaste con decirles la verdad? Félix, baja eso. ¡Cállate! Muévete. ¿Qué le hiciste a Yolanda? Nada. Le dije la verdad y se puso mal. Pero ya vino una ambulancia para acá. De hecho, cuando tocaste pensé que eran los paramédicos. ¿Para qué abriste la boca? ¿Sabes el problema en que nos vas a meter a los dos? Sí. De hecho, voy a ir a la policía a confesarlo todo. Este es mi pendiente. Primero soy capaz de matarte. ¿Y después qué? ¿Pasarías toda la vida escondiéndote? Además, no solamente me matarías a mí. Matarías al padre Antonio. Y a tu hijo. Ese es un chiste de actores fracasados que no entiendo. Soy tu hijo, papá. Mi mamá no me dijo nada antes porque sabe la clase de persona que eres y porque sabe perfectamente bien que no te hubiera importado. ¡Estás mintiendo! ¡Ojalá fuera mentira! Pero no. Magda y Andrea van para la policía. Van a denunciarlo todo y la policía viene tras de ti. ¡Maldita sea! En cuanto lleguen los paramédicos yo voy a ir también a denunciarlo todo y entregarme. Tú deberías de venir conmigo. Yo no voy a ir a ninguna parte. ¡Echaste todo a perder! ¡Papá! Llego a la muerte pegada como una sanguijuela. ¿Sanguijuela? ¿En verdad serías capaz de matarme? ¿En verdad serías capaz de matar a tu único hijo? ¿Tú lo jodiste? ¿Nada más yo? ¡Papá! ¿Yolanda, qué hiciste? ¡Papá! Menos de cinco minutos, Antonio. Lo siento, pero no vas a poder llegar a entregarte a la policía. ¿Cómo está? Muerto. En este momento está pasando al otro lado junto a mí. Es interesante que te preocupes por él. ¿Yolanda? ¿Cómo? ¿Ya estoy muerto? No. Este es solo un punto intermedio entre el mundo de los vivos y lo que sigue de su camino. Tu cuerpo sigue luchando. ¿Voy a vivir? Estamos a punto de descubrirlo. La moneda está en el aire. Yo en verdad que sí quería asumir mi responsabilidad. Iba a declarar toda la policía. Lo sé, pero divagaste mucho con tu pendiente. Es clásico de ustedes dejar lo que tienen que hacer para el último momento. Ojalá hubiera tenido más tiempo. ¿Qué, para cumplir tu sueño de convertirte en actor protagónico de telenovela? No. Para compensar lo que le hice a esas mujeres. Para disfrutar más la vida y para no obsesionarme tanto con lo de la actuación. Ya te lo dije antes, Antonio. Todos ustedes son actores de su propia vida. Y la tuya, Antonio, por lo menos fue interesante, ¿no? Interesante. Bueno, tal vez tal vez mi mejor papel fue el de... Botarga. No, el de sacerdote. Aunque con ese papel hice mucho daño. ¿Qué va a hacer de Yolanda y mi mamá? Yolanda tendrá que pagar por lo que hizo. Aunque la autoridad tomará en cuenta que cuando disparó estaba fuera de sí misma, no era ella. Y tu madre va a sufrir mucho, pero es fuerte, va a seguir adelante. Lo siento, Antonio, tus 24 horas terminaron. No pudiste cumplir tu pendiente, pero al menos evitaste más dolor y les abriste los ojos a esas mujeres. Y eso te va a dar un poco de paz, ¿o me equivoco? No. No. Ahora estoy en paz y listo para afrontar lo que viene. Vamos.